Bueno, estamos con Gonzaga Martínez, el arriero de oro, el que me llevó en el año... Ah, en la estatua de Fierras. En 1974, ¿cuántos tenías vos entonces? Pues ahora tengo 64. Yo tengo 59, o sea que yo tenía 8 años y vos 14. Ah, ya. Cuando nos fuimos la primera vez que me llevaste... Ah, llevó el agua ya. El monumento, ya vamos para allá arriba para que postara un poquito el monumento. Estamos recordando con Gonzaga la historia de cómo nace el espíritu de la lucha del monumento y cómo nace esa llama para investigar sobre ese tema de parte del Museo Popular de Siloé, que tampoco se sabía que iba a ser un museo. Teníamos apenas 8 años de edad cuando, de alguna manera, logramos conocer ese monumento hermosísimo en Siloé. Y ya vamos a hablar con Gonzaga en la parte de arriba, en el segundo piso. Sí, claro. Yo pensaba que se había ido de Cali. Gonzaga, entonces vamos a recordar ese tema del monumento en contra de la opresión. Es un monumento que, ¿cómo le decíamos ese día? La estatua, ¿no? En esos años. O también la gente le llamaba Rojas Pinilla. Ah, sí, la estatua Rojas Pinilla. Bueno, aquí está el maestro. Ese es el maestro Castañeda que la hizo. ¿Tú qué recuerdas en esos tiempos, Gonzaga, cómo era la subida allá? Pues era época buena de subir, era muy destapado, no había tanta casa. Y las gradas eran en tierra, ¿no? Ah, en tierra. Los caballos podían subir tranquilamente para ahí. Sí, eran en tierra. Pero recuerdo que ese día llovió y casi nos caemos con unos caballos resbalando. Porque el premio era, el premio, recuerde que el premio que ustedes nos daban a nosotros no es que nos daban plata para ir a vender la agua, sino que a ti tampoco te pagaban, te debías ir a traer la plata a tu papá. Ah, sí. Y el premio era bajarnos en los caballos. Ah, sí, el premio era montar al caballo. Y ese día, recuerdo tanto, que estaba lloviendo y casi nos resbalamos con ese caballo. Pero la primera vez que tuviste el monumento en contra de la opresión, el monumento a Rojas Pirilla, como le dice la comunidad acá, más o menos, ¿qué sentiste cuando lo viste la primera vez? No, pues, me impresionó, es muy bonito, muy bien hecho, muy alto. Pero la figura era muy fuerte, ¿no? Sí. Para uno de niño, muy violenta la figura. De la indígena ahí que está atravesada por una bayoneta. Ah, sí. Pero, o sea, y tú seguías siguiendo, porque yo fui después cuatro o cinco veces más. Y yo llegaba de ahí y subía más arriba porque había que llevar el agua, materiales. Ah, ¿cómo era la canica de agua? Muy parecida como esta. No, la canica era... Era muy parecida a esta, ¿no? Ah, baratísima. Ah, sí. ¿A cuántos centavos se vendía la carga? Pues eso era como a... Como a cincuenta o sesenta. Recordando la historia del monumento en contra de la opresión, el maestro Castalliá y el maestro Álape, que la instalaron en diciembre de 1958. Ay, ve. O sea, que cuando nosotros, y cuando yo la vi por primera vez, hacía, ¿cuánto? Hacía doce años la habían puesto. Doce años habían puesto, cuando nosotros... Estaba casi nueva, prácticamente. Y aquí estamos recordando con Gonzaga, que fue la persona que nos dio la posibilidad de conocer ese monumento por primera vez y que seguimos insistiendo, pues, con que es el monumento, el único monumento en cielo abierto en Colombia, en memoria de los estudiantes caídos. Gracias al maestro Castañeda y al maestro Álape y los estudiantes de Bellas Artes y el IPC de la ciudad de Cali, que fueron los motores del empotramiento de ese monumento allá en lo que hoy es Tierra Blanca. Y en memoria, pues, a los estudiantes, entonces también tenemos aquí lo del estallido social en Colombia, en Siloé. Recordamos un poco que esa lucha de los estudiantes no ha sido en vana desde por allá de 1929, 1954, en el 71 también acá en Cali, con Jalisco, Johnny Silva y todos los estudiantes que han caído y siguen cayendo debido, pues, a la represión del gobierno colombiano. ¿Qué recuerdas, entonces, del monumento ahí, como alguna anécdota con ese movimiento? No, es muy importante, pues, está alto sobre el cerro, así lo ve, que todo el cielo lo ve. Todo el cielo lo ve. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas?